Con una historia, se cortó la llamada pero ya la hemos recuperado, una mujer que se llama Andrea y nos dice que lleva en su relación actualmente cuatro años, viviendo con él un año. Tiene ella dos hijos, uno de 14, uno de 10 añitos, no son de él, obviamente, porque apenas llevan cuatro años. Todo parecía muy bonito porque nos dijo, mire, él trabaja, yo trabajo, todos los días se ve que son unos trabajadores berracos, los niños llegan solitos a la casa, se cuidan, almuerzan, hacen tareas, qué bueno eso. Pero ella, al final, la llamada entró en un, como en tristeza cuando dice, algo anda mal porque perdí la confianza en él. Hijo de pucha. Perdió la confianza, y cuando uno pierde la confianza en la pareja es una mamera. No lo digo yo, no soy el que me inventé eso, ni soy experto ni nada, pero soy de los que creo que recuperar la confianza en algo y en alguien, y más cuando se trata de una relación de pareja como en una sociedad de negocios es casi imposible. Claro, hay personas que en todo el mundo merece una segunda oportunidad, y es muy lindo perdonar en la vida. Pero una cosa es perdonar, y otra cosa es continuar con su relación, otra cosa es continuar con su negocio, con ese socio. Si uno, usted puede tener una relación y decir, bueno, te perdono, la embarraste conmigo, que te vaya muy bien, amigos, el día de mañana cómo estás, cómo te veo en la vida, no hay problema, no hay odio, pero pues no puedo seguir contigo, porque pues no va a confiar. Y cuando uno no confía en la pareja, o no confía en el socio, porque si uno tiene un amigo que no confía, no es amigo, por eso no meto a los amigos ahí. Pero hablemos de los socios y de las relaciones. Si uno no confía, todo va a ser un dolor de cabeza, porque uno va a estar envidiándose todo el tiempo. Si usted tiene un negocio con alguien que no confía, todo el tiempo va a estar pensando que lo está robando, que las cuentas no cuadran, que va a estar revisando, esculcando, siguiéndolo, poniéndole una cámara, y así se vuelve en la relación de pareja. Entonces si uno no confía y la novia a uno le dice, mi amor, a esta hora, a las 7 y 20, mi amor, voy a ir a comer con mis papás. Si usted no confía, ¿qué se imagina? Sobre todo con los papás. Mi amor, se me va a morir el celular porque no pude cargarlo en toda la tarde, yo te llamo cuando llegue a la casa. Y pasan dos horas y no ha llamado usted, ¿qué se imagina? Claro, lo peor. Que envío, lo apagó, me excusa a chimba, es que ahí se le murió y todo el mundo tiene un cargador, pide a uno prestarlo en la oficina, bra, 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 bra. ¿No? Mi amor, este viernes tengo el cumpleaños de Fufú y es plan niñas. Y entonces usted cuando no confía, ¿quién sabe con qué manes están? ¿Quién sabe por qué está en línea y no me habla? Entonces se vuelve un video, el no confiar y se amarga a uno. ¿Y qué pasa cuando uno se amarga? Amarga al otro. Es el problema. Si uno se amargara y se tragara esa amargura, va y viene, pasa. Que la novia no entere que uno es tóxico, uno por dentro puede estar echando pataleta, pero si uno empieza, ¿por qué no me llamó? Han pasado dos horas, ¿por qué no cargó el teléfono? ¿Usted con quién estaba? No creo que estaba con sus papás. Mándeme una foto o la video, lo hago video, llama y contésteme en el restaurante que está con sus papás. Entonces se pone uno en plan mamón o mamona y al final se acaba todo. Entonces es el problema y me gusta la sinceridad de Andrea cuando dice, ya no confío en él. Y ahí yo creo que es el chicharrón más grande del mundo cuando uno se mira al espejo y dice, no confío en mi pareja. Porque ahí ya uno, tristemente uno solo tiene, bueno, tiene dos opciones. Una, la más lógica, terminar y agradecer. O la segunda, seguir en una relación donde se va a atormentar todo el tiempo. Que volver a confiar en la pareja, si uno ya perdió la confianza es muy jodido. Puede pasar seis meses, pero si a los seis meses su novia le dice, salgo en plan de amigas y usted perdió la confianza en ella hace seis meses porque hizo una embarrada cuando habló con las amigas, ¿qué va a pasar? Se va a envidiar usted. Claro. Usted no va a decir, ah, no, ya pasaron seis meses, ve, pásale arriba con tu amiga que ya pasaron seis meses que te has portado bien. No, de pronto usted esa noche volví y dice, ay, no, mi novia sale con la amiga, se toma dos tragos y termina acostándose con otro man o quién sabe qué está haciendo. Entonces es muy jodido. Y yo he dicho, si uno logra seguir con alguien después de haber perdido la confianza es porque borró de cabeza y de corazón lo que sucedió mal. Y eso es muy jodido en la vida. O sea, yo no sé uno cómo hace para borrar eso de cabeza y de corazón. O sea, que el día de mañana no diga, pero mi novia fue infiel, yo no me acuerdo. Eso es muy jodido. Pueden pasar tres años y usted se acuerda cuando lo cachonearon. O usted se acuerda cuando le pegaron. Usted se acuerda de ese mal momento, lamentablemente. Pueden pasar diez años y usted dice, uy, si yo me acuerdo cuando mi novia me dio la Jeta una vez en un bar que me dio durísimo porque yo estaba bailando con una amiga y tal, tal, tal. No se acuerda. Yo me acuerdo cuando mi novio lo encontré con otra en el apartamento, perro, y eso fue hace cinco años. Ese es el problema de los malos momentos, que tristemente en la humanidad los malos momentos quedan más grabados muchas veces que los buenos. Sí. Y en la historia pasa. Las guerras, las pandemias, todas esas malas situaciones. Entonces, el día de mañana usted, oye, ¿usted se acuerda del COVID? Claro, eso fue allá en el 2020. Pero si de pronto le nombra una buena situación, usted dice, uy, yo no sé en qué año fue esa vaina. A veces las malas cosas marcan más la historia. Y eso es triste, pero eso pasa en el ser humano. Bueno, Andrea, venga. Que la historia iba tan bonita, su hogar iba tan lindo, el man trabajador, ya se la llevaba bien con los niños. Y usted nos echó un baldo de agua, Fred, diciendo, en el último año perdí la confianza en él. Pues es que eso no viene en ese último año. Pero pasó algo puntual que uno dice, desde ese punto perdí la confianza. ¿Qué pasó puntual? ¿Qué día? ¿Qué recuerda usted cuando usted dijo, qué miércoles perdí la confianza? ¿Qué pasó? Es que fue tan exacto, fue un primero de diciembre. ¿Vio? ¿Vio que se acuerda hasta la fecha? ¡Claro! ¿Vio? Todo lo malo. ¿Vio primero de diciembre, hace cuánto? Del 2020. ¿2020? Está la pandemia. Está en plena pandemia, sí, señor. ¿2020? Segunda oleada. ¿Hace año y medio, aproximadamente? Es correcto. ¿Y qué pasó ese diciembre? Ese día, casualmente, él se enteró de que el papá de la exnovia había fallecido. Ok. ¿El exsuegro? Exacto. Pues yo me despeluqué. Dije, pues, ¿cómo te enteraste? Pues él me dijo, no, un primo de ella, con el ciclo también me hable. Y yo, bueno. Bueno, y perdón, ¿y es la mamá de los hijos de él? No, no. No, es otra... Ah, ¿otra exnovia? ¿Estuvo antes o después de la mamá de los hijos? Después. Ah, bueno, listo. No es la mamá de los hijos. Bueno, entonces, sí, porque si fue la mamá de los hijos, pues se va a enterar. Claro, se entera. Es otro tema. Obviamente. Exacto. Si hubiese sido el abuelito de alguno de los niños, pues yo no tengo ningún problema. Pero era de una exnovia. Pues él me dijo, voy a ir, porque el señor fue muy buena persona conmigo. Pues yo me alteré. Y yo le dije, listo, si tú te vas. Entonces yo, hasta aquí llegamos, yo no más. Y me dijo, no, pero espérame. Bueno, en fin, la cosa fue que, listo, ya le esperé el que fue. Y al día siguiente, él me acompaña hasta mi casa. Cuando me da, él se mete al baño y pues muy rara vez él deja el celular en el baño, en la habitación. O sea, siempre entra con el celular al baño. Exacto. La cosa fue que el celular sonó y preciso estaba sin bloquear. Yo lo desbloqué, que era nomás subir, no tenía ni fin, nada de eso. Cuando me doy cuenta que él está hablando con la exnovia, diciéndole que está en la casa de la mamá, que está con un hijo. Y, o sea, prácticamente negándome de que él no estaba conmigo. Pero venga, usted, o sea, sonó el celular y usted desbloqueó para mí la llamada, pero cuando vio el papayazo, empezó a esculcarle el WhatsApp. Es correcto. Yo hago una preguntita ahí. O sea, ¿le dio por esculcarlo precisamente porque él se había enterado de esa noticia y ahí le generó duda? ¿O usted le dio curiosidad de chismosearle porque sí? Me dio curiosidad. Solo curiosidad. Pero no porque le guste echar a algo ni que él estaba hablando con ella. Pero ¿por qué el ser humano es así? O sea, ¿por qué? Pero venga, venga, resolvamos esta duda, que esto es un debate. ¿Por qué la curiosidad? Pues listo, sonó el celular y uno iba a contestar. Mi amor, está sonando el teléfono. Ah, bueno, contesté y era ya. Y uno deja el celular ahí. ¿Por qué carajos uno ir a buscar lo que no se le ha perdido? Se llama masoquismo. No, se llama desconfianza. Sí, la verdad, en mi caso es puro masoquismo. Por reencontrar parte de pelea, por encontrar o alegrarme porque me está haciendo muy fiel y me considera pues ya como su novia o para torturarme la vida. Es eso. Bueno, y entonces, ¿y usted mismo encontró la conversación con la exnovia? Exacto, encontré la conversación de que él la quería, que ella era muy importante para él y que si las cosas nos hubieran dado de tal forma ellos seguirían, pues. Yo me cogí de ahí de que, entonces, él no siente nada por mí. Él está conmigo como por pasar el rato. Pero cuatro años pasando el rato. No, 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 cuatro años no porque en ese momento ya van dos. Exacto, ya vamos dos años, ¿sí? De que ella conocía a mi familia, que ella conocía a la de él. O sea, yo ya frecuentaba todos sus círculos sociales para que él saliera con ese cuento de que él estaba diciéndole eso. Bueno, la cosa fue que yo lo que hice fue dejarle el celular donde él decía que la quería mucho para que él se diera cuenta de que yo había revisado el celular. Ah, o sea, usted lo jodía post abierto ahí para él decir, ¡ay, gran hijo de madre! Es correcto. Bajado ese día, eso no es así, las cosas no son así. Yo le dije, mira, si tú quieres a esa persona, ve, lucha por ella. Si tú todavía sigues sintiendo algo, ve, ve por ella. Pero no estés conmigo, ve. Que no, que él me quería a mí, que él ya tenía planes conmigo, bueno. Entonces, duré seria, como distante un tiempo, pero pues decidimos seguir. Pero después, crea la curiosidad y seguí estudiando y seguí revisando. O sea, que ese fue el momento exacto en que usted perdió la confianza con él. Y tiene la fecha grabada, primero de diciembre del 2020, cuando encontró ese chat, dejó de confiar en él. Exacto. Ahora, viene mi pregunta. De ahí para acá. Espera un momento, usted listo, usted dice, ahí perdí la confianza. Y empieza el dolor de cabeza, lo que yo decía ahorita, ¿no? El dolor de cabeza, que si realmente él está en la oficina, que si realmente se le apagó el celular por pila. Bueno, en fin, uno se empieza a envidiar. Ahora, si usted perdió la confianza en ese momento, ¿usted por qué toma la decisión medio año después de irse a vivir con él? O sea, al contrario, la relación avanzó, digamos, uniría hacia bien que hacia mal, porque usted me dice que ya habiendo con él hace un año, o sea, pasaron seis meses y usted desconfiando y acepta vivir con él, ¿por qué? ¿Para controlarlo más o qué? Puse en una balanza más como el sentimiento que la razón, porque a mí la cabeza me decía, déjelo, él va a seguir, y mi corazón me decía, no, yo lo quiero, él me ha demostrado muchas cosas que nunca me mostró el papá de mis hijos. Entonces, siempre pesó más el sentimiento que la razón. Ok, o sea, usted acepta irse a ver con él hace un año desconfiando en él y todo. O sea, que usted, desde el 1 de diciembre del 2020 a hoy, desconfía de su pareja. Sí, le sigo revisando el celular. Ahí es cuando uno dice, pero mire, mire, y quiero decirlo, usted está oyendo al otro lado de la radio, esto pasa, ¿ven? O sea, hay gente que uno dice, si usted está en una relación jarta de tener que estar esculcando, siguiendo, siendo detective, uno diría, ¿para qué está ahí? Pero hay gente que le gusta esa vaina. Acá hay un caso, una mujer que lleva año y medio jugando al detective y que no está tranquila. O sea, si él, por ejemplo, no sé, si él le dice a usted un viernes, bueno, mi amor, tú llegas cansada del trabajo, porque usted le se mata duro, ya nos contó, voy a irme a tomar unas polas con mis amigos. ¿Usted la sufre? No, no es tanto, es que no es que él lo haga cuando está tomando o cuando está con los amigos. Para mí, yo puedo pensar de que él un día que está desocupado y lo puede estar haciendo. Ok, para usted, ¿da más desconfianza en días normales que él pueda esconderse más que un viernes en la noche? Correcto. Es más, esos días que sale a tomar son los días en que puedo mirar a ver qué le está haciendo, qué está escribiendo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que esos días son los que usted...? Porque si llegas harto, pues llegas a dormir. Ah, o sea, usted es feliz que llegue borracho para esculcarle el teléfono. Correcto. ¿Qué tal? Pero el mal no es bobo, ¿y le ha encontrado algo? ¿Cómo? ¿Le ha encontrado algo últimamente? ¿En este año y medio? Ay, espérame que no te entiendo, dime. ¿Que si le ha encontrado algo raro en el chat últimamente? No, no entiendo. Señorita, ¿que si en este último año y medio le ha encontrado algo en el WhatsApp? ¿Le ha esculcado y ha encontrado algo? Sí, y con ella, con la exnovia ya no. Pero de un tiempo acá me empecé a dar cuenta de que le escribe a esas mujeres que usan como cuentas de Facebook para hacer videollamadas sexuales. Ah, ok, las que ofrecen servicio de mandar contenido explícito por plata. Y entonces, él a ellos les dice, no, mándame tal cosa y yo te mando X fotos. Y él les decía, no, pero yo te recojo en tal lado, pero ¿por qué no? Dime cuánto y nos vemos. Ah, o sea, que al man le gusta, o sea, al man, y obviamente no siento que estas mujeres hagan eso, pero, o sea, al man de pronto, ¿le gusta así el temita de pagar de pronto por sexo? ¿Se le pasa eso por la mente o qué? Pero, pues, es como irónico porque una vez hablando, él dice, uy, no, yo no pasaría por sexo. Ah, pues, obvio que le va a decir que no. A ver, a ver, mujer, obviamente... Porque él se ve lo maticero. No, 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 a ver, a ver, señorita, venga, señorita, venga. O sea, obviamente el hombre a su pareja, muy raro que le diga, no, sí, mi amor, a mí encantaría pagar por sexo. Bueno, pues, es verdad. No, sí, el hombre no le va a decir, ah, sí, no, mi amor, eso, qué rico, yo toda la vida he pagado por sexo. Pues no va a contar eso porque pronto la novia le dice, no, chao, que estés bien, puerco, gamín, lo que sea. Pero usted con lo que ha encontrado, no llega a la conclusión que pronto le gusta ese tema porque dice, ven, te recojo a mujeres que le están pidiendo dinero por fotos y videos. Yo, yo, eh, de lo que he visto, yo veo que a él le gusta eso. Es más, hace mucho, hace mucho no, hace, a principios de este año yo le encontré grupos de Telegram de porno. Por eso. Y eso me ofendió. Por eso, bueno, una cosa es que no le gusta el porno y ve a ver porno y ya, eso, hasta rico con la pareja. Pero, ahora, encontrar la conversación que usted dice que encontró de escribirle a esas mujeres te recojo o algo es porque está negociando un encuentro sexual, obviamente. Sí. No están encontrando una cita para tomar café. Es correcto, obviamente. Exacto, entonces, ahora mi pregunta es, ¿usted al encontrar eso, le hizo el reclamo, se ha quedado callada? Sí, no, yo le hice el reclamo, yo le hice el reclamo y le dije que porque él hacía eso, pero él nunca me ha dado una respuesta, por lo menos decirme, es que a mí me gusta solamente por mirar o no, él le va a dar la pregunta, él cambia la conversación y el rostro me empieza a recriminar algo que yo haya hecho. Bueno, entonces, espere un segundo. ¿Usted ya se dio cuenta de eso? Listo. ¿Usted buscó y encontró y encontró temas ya pasados de 20 recojo? Ajá. Una cosa, de pronto encontrarle uno al novio una suscripción a un canal porno, por ejemplo, que uno diga, mi novio le encanta el porno, en internet compra videos porno, eso ya de pronto se le puede dar otro manejo, ¿no? De decir, ven, a ti te encanta, tienes el vicio de la pornografía, pero ahora, con lo que usted encontró no es solo el vicio de la pornografía, sino es el vicio de pronto pagar por encuentros sexuales porque usted bien leyó de 20 recojo en donde es la vuelta. Sí. Exacto. Entonces, listo, usted encontró, ahí, eso, estoy armando la pregunta, y él se dio cuenta que usted lo sigue requisando porque le ha hecho los reclamos de lo que encuentra en su privacidad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo carajo sigue esta relación cuando él tiene una mujer detective al lado y cuando usted tiene un hombre que le ha encontrado lo que le encontró? ¿Cómo carajo se hacen para dormir juntos hoy? Sí, no sé, no sé. ¿En serio? O sea, yo me puedo pensar, por eso, eso es un infierno. O sea, uno decir, llego a dormir a la casa con el man que le ha encontrado unos chats ya muy comprometedores, y yo como hombre, tener que dormir con una mujer que no confía en mí y me está espiando todo el tiempo, pues también que mamera. O sea, así yo sea el culpable, yo siempre he dicho, uno puede ser el culpable, pero si la pareja de uno de verdad no sana y no actúa como antes, si nos vuelve la mamona, pues uno también tiene que terminar la relación así haya sido culpa de uno, ¿no? O sea, uno acepta, sí, mi amor, la embarré, me cogiste un chat caliente o me cogiste videos, por lo que sé yo. Pero si vas a seguir dándome cantaleta todos los días, pues lo mejor es terminar, ¿sí o no? Listo, uno acepta, fui el culpable, pero esta relación no puede seguir porque yo no voy a estar todos los días aguantándome un vaciadón cada vez que llegas a la casa. Acepto mi error, pero esto se termina. Entonces, no sé ese man cómo sigue con una detective año y medio que le dice, le requiso las cosas. Usted es borracho y lo requiso. Y él, y usted, ¿cómo sigue con él después de lo que le encontró? Yo no sé a qué juegan. O sea, allá no hay confianza, al contrario, ya hay, ¿cómo se llama eso? Resentimiento. Por parte de él debe ser una mamera hasta diciéndole a amigos, uy, tengo una tóxica, me esculca. Se debe imaginar que lo sigue al trabajo, se debe imaginar cantidad de cosas. ¿Y usted qué hace con un man que ya le encontró todo lo que le encontró? No, yo creo que hasta ese punto de seguirlo, pues él está desconfiado de que como yo tengo un trabajo, donde tengo que seguir un horario. No, 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 pero él sabe que está con una vieja, me lo perdonen, una vieja loca, tóxica, posesiva, a raíz de lo que encontró un día. Usted se volvió así. Sí. Por eso, usted se volvió así. ¿Y qué mamera? Y se le digo yo como hombre, listo, usted buscó, encontró, y usted se volvió una mamera, pues no, no, no sigue con usted. Así haya sido mi error. Y repito, es como si fuera al revés, es como si le encuentro algo a mi novia. Pero yo empiezo a joder a mi novia todos los días. Llega el momento en que va a decir, sí, Daniel, yo la embarré una vez, o tuve un chat caliente con un man, o me cogió fotos de manes en bola, pero si me va a estar jodiendo todos los días, pues no sigamos. Entonces yo le digo, sí, es lo mejor, porque todos los días le va a estar dando cantaleta. Entonces no entiendo ustedes qué hacen juntos. O sea, ¿usted qué espera de esta relación? ¿Amargarse, tener dolor de cabeza todos los días, esperar a que él salga el viernes borracho para usted poner el despertado a las tres de la mañana y decir, uy, perfecto, aquí me quedo en el celular de luna hora espiándolo? No sé, no sé. Ahí llega uno a ese punto, ¿sí? De que uno de pronto ya piensa que esto es costumbre, pero uno dice, en serio, cogerle costumbre a una persona solamente en cuatro años, pues es como, no es lógico, ¿sí? De pronto las parejas que lleven 10, 15 años, pero nosotros que llevamos tan poquito... Por eso, pero ni siquiera... ¿Usted cuántos años tiene? Usted es una mujer joven. ¿Cuántos años tiene usted? 30. Imagínese, 30 años. 30 años y usted amargándose la vida. Claro, rico, disfrutó. De pronto le encanta el man físicamente, le encantan las cualidades de él y todo. Pero ya se da cuenta que le encontró algo con lo que usted no puede estar tranquila y qué mamera... Y usted se volvió una cantaleta y una vieja mamera, una vieja mamera todos los días. Pues es mejor acabar eso. Y usted el día de mañana, es joven, encontrar una persona a la cual no tenga que estar esculcándola y que la pasen rico. O sea, porque usted se está matando en su propia vida, amargándose todos los días y llegando a la casa a decir, ¿será que se sigue hablando con esas viejas? ¿Será que se sigue hablando con la ex? ¿Será que este man paga por sexo a la hora del almuerzo? Entonces, ¿qué infierno ese, no? Sí, sí es. O sea, uno con las parejas va a pelear, claro, hay agarrones, hay maluqueras en las relaciones, pero usted lleva año y medio y sigue esculcando y sigue encontrando y él sigue aguantándose a la esposa loca. Sí, qué mamera. ¿Sí o no? Sí. Qué mamera. Muy farto. Y además hay momentos en que yo llego tarde, el celular está ahí penando, pero reviso, no reviso. Exacto. Eso es lo que le digo. Eso se llama dolor de cabeza en una relación. Tener la tentación a decir, ¿será que lo esculco? ¿Será que no? ¿Será que hoy me engañó? ¿Será que sí fue verdad que almorzó en no sé dónde? Entonces, nada. O sea, ya llega al punto en que lo siento mucho. No confío en ti. Además que lo que encontré, ¿no? Hoy en día, creo que el 90% de la gente en algún momento le mira el celular a la pareja. En algún momento. Listo. Que eso lo hizo. Qué bueno si no encontró nada para que no lo vuelva a hacer en la vida. Sí. Que usted mismo diga, cometí el error de ayer coger a mi novio borracho. Desconfí. Desconfí y no le encontré nada. Qué berraquera de novio el que tengo. No lo vuelva a hacer. O usted a su novia. Oiga, yo desconfí de mi novia porque a esos amigos, esas manes. Y me dio un día por mirar el celular, pero ¿sabe qué? Yo me estrellé. Y no lo vuelvo a hacer. No debería pasar. Pero soy sincero. Hoy en día, la mayoría de seres humanos, que la otra vez lo hablábamos, ¿se acuerda, Paul? Si les dieran la oportunidad de tener el celular de su pareja, media horita y sin que ya sería cuánto usted lo cogería, la mayoría decía, sí. Así confíe. Sí lo hago. Entonces, que nos sirva de estrellada cuando lo llegamos a hacer, si lo hacemos en algún momento, para confiar. Ahora, el problema está si usted encuentra. Se va pa'l carajo todo. Pero de lado y lado, porque lo que está haciendo, eso es delicadísimo. Claro, bailas. Y encontrarlo, peor. Obvio. Entonces, se vuelve lo que le pasó a ella. Una garrotera que no tiene final. Exacto. Y el final va a ser cada vez peor. Usted ahorita llega a la casa a decir, pues pucha, entró al baño el man a bañarse, el celular está ahí. Y papaya. Papaya, ¿qué hago? Lo esculco. Y entonces vuelve y encuentra otro mensaje a otra niña. Hola. Y ahí se amarga la noche. Chao. Entonces, señorita, yo no sé usted, lo que usted dice, costumbre, pero usted, usted dijera, ahí sí como la época de las abuelas, ay, ya tengo 60 años, su abuelo tiene 70, ya me lo aguanté 40 años, que no, ay, ya. Pero usted tiene 30 años, usted está joven. Usted tiene la vida entera para disfrutar, para pasarla bueno. Claro, una de las relaciones se estresa, sí se estresa a veces. Le dan celos, le dan celos. Sí, eso pasa en una relación. Pero ya, llevar año y medio requisando al novio, eso es muy hijo de Madrid. Claro. O sea, usted está en una relación donde usted está jugando al detective. Y lo peor es que ya encontró, y él ya sabe que usted lo esculca. Entonces, qué mame era de pareja. Pero vamos a resolver esto, ojalá le salga infiel por el bien suyo para ver si lo deja. Porque si no, van a seguir jugando al detective y a las vainas. Bueno, llame a Sandrita porque sabe y está ocupado. Sandrita, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Dani, buenas noches para todos. Sandrita, usted que también logra saber, aparte de la compatibilidad de parejas y todo, el pasado, cuénteme, el hombre, esta mujer, cuatro años de relación, ¿es fiel o es infiel? Es infiel, Dani. Señorita, era obvio, más con lo que usted había visto y lo que había contado, un hombre infiel. Ahora, si le gusta el temita sexual pagando Paul con cuántas mujeres en cuatro años, déjeme decirle. Obviamente. No, eso, eso ya es una, eso ya es una adicción. Por ejemplo, es una adicción. el pagar por sexo. Claro. Y se vuelve una adicción que usted dice, así sea una vez a la semana, tengo que pagar por sexo. Claro. Eso es un vicio el berraco. Como el juego, como todo el licor, como todo eso. Bueno, como con toda la historia y todo esto viene bien contadita y todo, lo voy a ayudar con unas preguntitas. Escoja usted una pregunta y nosotros escojemos otra, señorita. Vamos a ayudarle con dos preguntitas. Escoja una usted y yo hago la otra. Vale. Recién, ahorita, actualmente, me defina. ¿Sandrita en la actualidad ese hombre tiene otra mujer? No, no, en este momento no. Bueno, ¿y en cuatro años con cuántas personas ha sido infiel? Por lo menos con dos. Como mínimo con dos, señorita. Ahí está, ahí está su relación. ¿Vio? Ya todo está claro. Deje de, deje de buscar lo que sabe que va a encontrar. Sí. Para tener una relación sana porque hoy en día hasta puede que él no haga nada, puede que una pareja no haga nada, pero lo hemos dicho acá, en las redes y en WhatsApp se malinterpreta todo. No, y a futuro para que le quede enseñanza que no haga eso, no lo haga. Disfrute lo que vive con él y el día que pierda la confianza por X o Y razón, déjelo. Muchas gracias. Pero en ponerse uno a perseguir a la novia, ponerse uno a esculcar, a tratar de mirar cómo entra uno por el computador, al Facebook, a hacer mil maromas, mejor estar solo y no amargarse y buscar una pareja que uno, le puedan dejar el celular de todo el fin de semana porque fue, pasó y se me olvidó y usted esté tranquilo. Bueno, señorita. Gracias, Dani. Que le vaya bien. La felicito por sus chiquitines. Vale, gracias. Muy bien. Sandrita, ¿cuál es su línea para consultas privadas, por favor? Claro, Dani puede marcar el 674-5880. Sandrita, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Dani. Muy buenas noches. Muy bien, son las 7 de la noche, 50 minutos. Al regreso en el cartel tendremos una invitada que nos contará seguramente historias de vida bien interesantes. Usted podrá participar en la quejadera, también vamos a apoyar muchos emprendimientos y todo eso al regreso en el cartel de la mega en esta noche de martes. Ya volvemos. Oiga, Dani, le tengo una noticia. Me la da cuando volvamos. ¿Qué noticia es? De la canción que voy a poner ahorita. ¿Al regreso? Sí. Me la da cuando la ponga. El cartel de la mega.